Estos son los extranjeros que jugarán para el clausura 2020 en la Liga Nacional de Guatemala. En el equipo de Municipal, el salvadoreño Jaime Alas, Andy Williams de Trinidad y Tobago, los argentinos Gambetta Díaz y Ramiro Roca. El quinto jugador, no se sabe todavía de qué nacionalidad será, pero Municipal utilizará la quinta plaza. En comunicaciones, el Chepo Calderón de Panamá. Michael Humaña de Costa Rica. El uruguayo Maximiliano Lombardi. Vladimir Díaz, el colombiano. Rafael Escano, el tico. De la misma nacionalidad, Justin Dali. Y Agustín Herrera, el mexicano. Se habla de la posible llegada de Alan Miranda, el ex jugador de Antiguo Guatemala. Falta la confirmación. En el pecho amarillo de Guastatoya, el guardameta tico Adrián Delemos. El defensa mexicano, Omar Domínguez Palafox. El delantero también mexicano, Luis Ángel Andín. El volante colombiano, José Corena. Aarón Navarro, el tico. Y su nuevo jugador, el salvadoreño Irving Herrera. En los príncipes azules de Cobán Imperial. Derby Carrillo, el guardameta salvadoreño. Gerson Mallén, también salvadoreño. El brasileño, Yanderson Pereira. El delantero tico, Josué Michel. Y el delantero paraguayo, Lauro Cazal. Y el antiguo, Guatemala. El defensa central, costarricense José Mena. El volante argentino, Pablo Mingoranz. Su nuevo delantero, el costarricense Josué Martínez. El experimentado volante, Edgar Pacheco, de nacionalidad mexicana. Su nuevo delantero, Nico Martínez, de nacionalidad argentina. Y de momento, tenemos que decir que Ángel Porras es extranjero, hasta que FIFA diga lo contrario. En Iztapa, solamente utilizarán cuatro plazas. El hondureño, Rodríguez Nelson, que viene del fútbol mexicano. Liga de ascenso. Carlos Camiani, Félix. Kevin Santamaría, el salvadoreño. Y el otro mexicano, Liborio Sánchez, el guardameta. En los naranjeros, de Siquinalá. El colombiano, Marlon Negrete. Wellington Techer, al defensa uruguayo. Y el volante, José Tobar. En los toros rojos, de Maracatán, San Marcos. El guardameta salvadoreño, Henry Hernández. El delantero, colombiano, Luis Surtado. El otro colombiano, pero defensa, Orlando Osorio. Y el pico recién llegado, Jorge Gallens. En San Arante, con la salida de Nico, se han quedado solamente con tres extranjeros. El colombiano, William Zapata. El torito, Juan Carlos Silva. Y el guardameta uruguayo, Darío Silva. En Santa Lucía, Cochumal Guapa. Romario Da Silva, Eric de Jesús dos Santos. Y Rafinha de Brasil. Así como el caso de Luis Nieves, de México. Y el jugador, Santo Crisanto de Honduras. En el deportivo, Misco. El salvadoreño, Gustin Corea. Que fue convocado a la selección salvadoreña. El pico, Ronnie Mora. El examérica, Erick Pimentel, mexicano. Y el brasileño, Cayo Ribeiro. Colegio San Miguel. Somos disciplina, dedicación y comprensión. Ubicados en San José Pinula. Con niveles educativos de preprimaria, primaria y básico. Recuerda, Colegio San Miguel.